bueno gente estoy contenta y emocionada porque me han venido a ver unos suscriptores verdad esta señorita y este muchachon han venido desde lejos a verme pues a dejarme unas cositas que más adelante yo les voy a hacer un vídeo para que ustedes vean que me trajeron es algo que a mí me gusta gente pero nunca lo he probado de ese tipo hasta hoy lo voy a probar que viene de Belice entonces ellos han venido a vernos a compartir con nosotros una solita una coca entonces aquí estamos en nuestro changarrito verdad y miren miren qué bonito este recuerdo que me acaban de regalar gente miren está bonito que mi amor está muy precioso esto lo voy a cuidar porque ese es un recuerdo muy valioso para mí entonces ahora estamos aquí verdad compartiendo con nuestros amigos verdad porque vienen de súper lejos de súper lejos han venido andan de paseo ahorita ya fuera a visitar a otros amigos de aquí bueno de ahí no sé para dónde van verdad de regreso a casa ya no todavía vamos a estar unos días aquí el 8 el 8 todavía hay unos días para disfrutar está bueno hay que disfrutar de nuestro lindo país el salvador usted sabe que aquí hay tantas cosas bonitas no se alcanza el tiempo no alcanza para recorrerlo no alcanza pero fíjense gente que me está comentando ella que tiene un canal pero también me está comentando que tiene un poquito de pena así como yo de penosa que yo sí soy bien penosa va que usted se me nota se me nota la pena que tengo gente mira yo estoy bien ya no me van a aguantar verdad porque a mí ya no me aguanta me dice mucho grita que no grite que no sé que así me dicen pero si no habla duro la vez si no oigo habla más duro la vez si se te queda papito lindo entonces este ella tiene un canal como se llama su canal esperancita en la cocina y más esperancita en la cocina y más guau que interesante ese nombre suena bien bonito así que yo le estoy dando aquí ánimos a ella diciéndole verdad que no tenga pena porque ella me dice es que me da un poquito de pena pero es comprensible porque yo cuando empecé a grabar no voy a decir que yo empecé de un solo ah que así no yo empecé a ir mirando chupándome los labios yo recuerdo si ustedes se van a buscar ese vídeo de alfredo larín cuando me presentó como la suegra postista nombre si yo hay yo hay así de todas y este labio por otro me quedó grande y este mejor chiquito porque joleste me chupé hoy se tiene que chupar el otro hoy necesito que me invite alguien donde me dé pena pero ahora imposible que me dé para empezar a chuparme entonces gente ella tiene su canal así que este verdad yo les pido de favor si quieren a ayudarla a esta señorita verdad porque se ve que pues está luchando verdad por tener su canal ella dice que a ella le gusta grabar pues ustedes saben que cuando algo le gusta a uno pero si hay que ser bien realista que a uno le da pena porque yo si era bien penosa y mi sueño siempre fue tal vez como no tal vez no grabar vídeos de youtube verdad sino que salir en la tele y ahora pues se me complaceo verdad que todos me ven en la tele perdón me ven en la tele algunos pues hasta me escuchan en la radio porque me dicen tiene una bocina buena y no gusta escuchar y es cierto soy bien galillona soy bien galillona gente pero así ya no necesita micrófono ya lo traigo adaptado así me dice mi hermana la florcita me dice ya mira o sea no es una bocina me dice entonces le digo yo pues si ya no necesito adoptarme andar adaptado micrófono ya lo traigo bien adaptado acabe y como me lo quitan nadie ese ni se le cae ni se le arruina ni se me mueve si pero no se mueve está quieto así que estoy contenta porque desde belice me han venido a visitar estoy feliz emocionada ahí tal vez algún día nos llegue a visitar usted allá de belice cabal todo puede suceder cabal por qué mira que yo soy arruinada mire tengo no sé si se ha visto algún vídeo que yo grabo con el salvador el mundo el mundo un don mario un señor alto con ellos grabó yo viene enseguido mire me dice ni a jenny vamos me la vamos a venir a traer y la vamos a venir a traer el carro y yo le digo otro día otro día no mi amor ya no vaya a sentarse ya papi ahí siéntese a la parte de la fe yo soy arruinada me dice la vamos a venir a traer es que yo lo que no me gusta es dormir en otro lado me desespero hombre me digo yo voy le digo yo pero me vengo el mismo día no me dice que se en que sea una noche pero algún día no sé pues todo puede suceder verla primeramente dios pues por ir a pasear uno pues hay que hacer el esfuerzo y porque mire yo cuando cuando viaje para belice en el 2005 fue mi primera vez que viajé para allá yo sentía feo yo decía ay no a mí no me gusta aquí yo me quiero ir y así me regresé en el 2006 me regresé para el salvador después me volví a ir en el 2007 y ya me quedé conocí al papá de él y ya no me regresé ahí como algún día primero dios pero y bendice tal vez usted no tanto pues si viaja en avión solo son una hora pero si viaja por tierra si va en carro privado es digamos este si maneja depende como maneje de rápido si hace paradas en guatemala porque tiene que cruzar guatemala entonces pero si si viaja así como digamos así como nosotros viajamos en bus hay buses directos o entonces el bus en ese que nos vinimos le gusta viajar de día pero este porque como había como una este estaban haciendo como en guatemala estaban haciendo como quemando llantas o estaban haciendo como 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 le llaman paro no paro no caja como un paro que quieren algo que están haciendo algo para que no pasen los buses y todo eso no era manifestación de no sé de qué era realmente pero él me dijo que había eso entonces tenía que esperar para poder pasar no me dijo él de que mejor íbamos a viajar de noche y vamos a viajar de las cuatro de la mañana a llegar más o menos como aquí me dijo a las ocho de la noche un día entero entonces la mayoría de viajeros les gusta viajar mejor de noche para viajar toda la noche y el tráfico está más lento está mejor bueno pero está largo entonces si son digamos en carro privado si no se queda a dormir a guatemala ni nada como de 15 a 18 horas dependiendo dependiendo como maneja está bueno mejor en avión me voy mucho más rápido eh sí más rápido ay pero para irse en avión me imagino que debe de requerir o sea no es que solo va a montar y ya no o sea necesito que tener pasaporte y todo eso para viajar a Belice solo necesita el pasaporte si usted no se va a quedar más de como la mayoría de veces dan 15 días un mes no necesita vista solo el pasaporte pero si usted se va a quedar más tiempo mire pero necesita vista pero como le hago yo si yo voy vaya digamos que yo haga un viaje para Belice vaya que yo vaya por 15 días y que tal por allá se cruce mi media naranja y me queda quedar más como le puedo hacer ahí allá allá puede ir a migración y allí aplica para una vista oh le tengo que ir a decir miren encontré mi media naranja y me la voy a chupar mentira gente yo no soy así yo soy bien humilde usted ya sabe estoy bromeando no porque tal y si verdad no pues todo puede suceder usted porque a veces uno dice ya me dejó el tren solo no se vaya a buscar un limón agrio porque hay limones agrios ahí también hay no está perro ahí no pero como yo soy dulcita yo lo voy a endulzar hace una mezcla ahí ya va a ser medio agridulce agridulce no porque cobalt porque como yo puedo decir que va por 15 días verdad como le digo todo puede suceder buena que me puede cruzar algo ahí y ahí a mi modo y a yo me quiera quedar un mes mes y medio dos mes ya se queda un año igual que yo mire yo solo me la chupo hicimos las naranjas y quizás que estaba dulcita porque le ha salido se le ve sangrita dulce este muchacho estaba dulce con dulce con mi pizza mira esa tía ave viene con más comida esa tía ave trae esto porque vamos a disfrutar entonces vamos a comer, quieren comer pizza muchachas? no comamos cuando hay hay que comer pues claro como dijo el chinito donde le voy a pizza milta ahorita mi amor mi esposo ve todos los viejos de ustedes de verdad salúdeme a su esposo y dígale que aquí le habíamos dado pizza también de verdad si el dice ahí que tiene que ir a conocer a esa muchacha ahí a mi amor va espérate papi vamos a echar quesito no te gusta quesito no te gusta quesito no te gusta 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 si si no te gusta no te gusta pero es colvito es colvito es colvito es colvito es colvito si 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 ahorita ahorita no está lloviendo ahorita hay que regar ah una llovida pero fíjese que yo me estoy fijando miren todos los lugares que seco y mire ahí como se adverte usted como que lo regalamos y nosotros regamos pero los palitos la siembra y ahí está todo verdecito como que el monte mira como que se regala va a tener que abrir un un hueco a ver que ya no pero ya abrió allá y no hay no no hay pero fíjese que estaba bastante húmedo fíjese pero pero lo que si sacaron fue piedra no vio los piedras un montón de piedras si o me iban si que tiene sembrero allá que veo un espantapájaro mmm ambrero pepino tomate milpa hasta raba no de todas hembras bichita que se nos vayan a cosechar no se sabe que vamos a sembrar un espantapájaro le he puesto para no hay una bolsa para Milton a dos razones Milton a dos razones y vean la botella mira la que regalaron a mi mam gracias gracias jaja bien bonito gracias vamos a ponerle la refi va a las razones Milton gracias suena nalguita nalguita así que aquí estamos disfrutando gente disfrutando y los invitamos a suscribirse al canal de como dice ella, ahorita tiene un poquito de pena pero poco a poco se va quitando la pena porque cuando uno le va poniendo amor a su gente no hombre, a uno se le va la pena yo a veces agarro el teléfono la gente debe decir va loca esa mujer, yo así voy hablando no sé, yo siento como que voy así como que estoy hablando con ella a uno se le va la pena, a uno si le siente amor a su gente se siente bien bonito que rico ya verás a unos meses cero pena se le va a hablar vaya miren Jenny le va a decir se me fue la pena pudo más el amor a mi gente de verdad cabal, esa noticia la voy a esperar yo con ansia vaya y ponle también al muchacho que le ayudo le da pena si pero viera cuando estaba chiquito viera él fue el que empezó a hacer un video de youtube y ahí lo dejo, ahí dejo el canal me da pena y jugando ponía bloques lo ponía así como que era como que andaba en un este como que eran militares él y un amiguito y con las pistolas de agua le da pena ahora ahora le da pena es que así es poco a poco a uno como le digo poco a poco a uno se le viene la pena y cuando a uno le da la pena créame que bonito maravillosamente bonito porque a mí me encanta yo cuando no grabo me siento no he grabado digo yo agarro el teléfono aunque ya burro pero ya encaja mi cara les enseño gente aquí estoy miren que yo dije que iba a hacer dieta hasta ahorita que me comí la pizza me acordé ay no pero es por la visita tenia que dar la visita pero a ellos no comérmela yo verdad que eso y comimos yo que ellos ay no que pena ay no que pena ay no en 3 o 4 usted 4 4 estamos 4 de enero si del 5 mire yo había dicho había dicho que empezaba la dieta el 2 porque el primero tenia que comer gallina para todo lo que quedo allí el 2 dije oye mire ahora empejo con la pizza no gente pero mañana 5 lo prometo entendí estuve comiendo piña me comí una piña entera usted no vale se dice dios se lo pague perdón como se dice no 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 lo pague no agradecente comito y pongan los zapatillos que ya nos vamos a ir bueno gentes ya les dije ya les compartí mi alegría mi emoción porque me han venido a visitar desde belice y pues me siento emocionada y contenta verdad porque como yo les he dicho a ustedes se siente bien bonito cuando las personas a uno le tienen cariño porque imagínense ellos han venido a visitar a muchas personas amistades verdad entonces y me tomaron en cuenta a mi también para venirme a visitar o sea uno se siente bien contento verdad aunque perdí la dieta no importa me empiezo mañana jajaja ellos no me obligaron yo quería jajaja así que algún día primeramente dios voy a ir a belices a buscar mi media naranjita jajaja y allá le hago otra pizza yo también porque le puedo hacer pizza ay dios mio vaya pero ya cuando yo llegue ya me he recuperado de esta pancita porque este año que viene voy a hacer dieta primero dios y usted me va a ver bien ricota ya va a ver mis videos de aquí para allá donde diga y ese culito y ese culito no era aquella gordita que fui a visitar jajaja así va a decir cuando me vea así bien sabrosa porque esta pancita la voy a rebajar mucha pero como les digo desde el 5 para allá voy a empezar la dieta o sea mañana bueno gente así que les voy a dejar hasta acá este video verdad quería compartir con ustedes mi alegría mi emoción verdad que me han venido a visitar espero que este video les guste y espero de su apoyo también verdad que vayan a apoyar el canal de esta señorita verdad allí les voy a dejar el link en este video para que ustedes se vayan a suscribir así que nos vemos hasta la próxima